¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Mira mi pelo! Estoy lavando ropa Hoy es domingo, ¿no? Miren el reguero que está Para allá atrás Mi mamá cocino ¿Cómo se llama esto? Arroz blanco y garbanzo Y estaba muy rico Espera un momentito Y estaba muy, muy, muy Pero que muy rico Estoy lavando Todos los domingos yo lo cojo para lavar Para recoger Mi cuarto, para preparar Las cosas de la semana Así no tener que hacer Nada durante la semana Limpié mi carro por dentro No grabé nada de eso Porque quería hacer las cosas rápido Y son cosas que a veces Yo entiendo, ¿verdad? Que uno cuando va a hacer vlogs Espera un momentito Yo entiendo que cuando uno va a hacer vlogs Pues uno graba casi todo lo que Lo que uno tiene Pero hay cosas que No valen la pena grabar Porque a la hora de editar Pues tú editas muchas cosas Que grabaste de mazo Yo trato de grabar Lo necesario Lo que pienso que Más o menos importante Y no estar grabando así A los locos Y Este laundry Tiene un Un de estos Un, no sé Como le diríamos Porque siempre que yo lavo Siempre lo recojo Y cuando me toca lavar de nuevo Está Regado de nuevo Hoy no lo recogí Hoy lo dejé así No saqué la basura De laundry Nada Lo dejé así Hoy no hice nada de eso Lo que voy a hacer Es a doblar la ropa Para cuando se sequen las otras Doblarla Y guardarla Y nada Así que Hoy es otro día Hoy es domingo Y nada Espero que Estén todas ustedes bien Y nada Nos vemos Hasta la próxima Bye